El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6 con 17, ¿cómo le va contertulio? Muy bien, contertulio. Tenemos un montón de saludos de sectores a los cuales no llegamos con nuestra señal abierta. Por ahí vi un saludo desde el Coca, en la provincia de Orellana. Así que muchos abrazos, muchos saludos hasta allá. También en mi tierra, en Ambato, tenemos audiencia a través de la Internet y obviamente por la transmisión del Facebook Live. Muchas gracias por esa gentil y generosa sintonía. Desde Daule, provincia del Guayas, nos están escuchando. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio de noticias. Y claro, a los oyentes que nos escuchan acá en la provincia de Pichinche, nuestra señal abierta. Igualmente en Maravilla y Esmeraldas. También les recordamos que en Santo Domingo estamos por Majestad Televisión y el canal 3 de TVNED. Estamos en www.radiomajestad.com y por cierto, estamos a través del Facebook Live. Nos dicen que también saludemos a Londres, donde nos están escuchando. Ah, muy bien. ¡London! Así que hasta el Reino Unido también un abrazo y un saludo cordial. Desde Estados Unidos también tenemos saludos. Muchas gracias. Allá tenemos a nuestros migrantes, a nuestros ecuatorianos, que quieren estar informados y conocer las noticias generadas acá, la opinión de nuestros entrevistados. Y por cierto, nuestra opinión propia, que procura ser absolutamente respetuosa, pero frontal y argumentada respecto de los temas nacionales. Y si hay mucho para comentar el día de hoy. En Harvard también ya deberían estar escuchándonos, pero nada todavía. Sí, nada. Qué barbaridad. Ahí se nutren con nuestros comentarios. Ah, sí, pues por supuesto. Por supuesto. Oigan, un par de cosas. Quiero empezar rapidito con algo que ayer lo había mencionado el contretulio en la entrevista que tuvimos con Jack Ramírez. Han transcurrido tres días, dos días en realidad. Hoy será el tercero, desde que se conoció el resultado de las elecciones en la República Argentina. Y el gobierno ecuatoriano no ha manifestado ningún tipo de felicitación formal, si se quiere o pública, a la elección de Alberto Fernández como presidente de Argentina. Yo posteí eso ayer en el Twitter y algunas personas me decían, ¿y por qué tendría que hacerlo? Tendría que hacerlo por una sencilla razón. Esto se llama diplomacia. Y la diplomacia implica pragmatismo. Tenemos un canciller, un ministro de Relaciones Exteriores, que es un diplomático de carrera, el embajador José Valencia, y él conoce mejor que nosotros, cuáles son los códigos que se manejan en el mundo diplomático y que en diplomacia, amigos, amigas, con tertulio, es tan importante lo que se dice como también es importante la señal que significa el no decir nada. Y pongo un ejemplo. El fondo y la forma es importante. Por ejemplo, cuando un gobierno pide a un país el beneplácito para la designación de una persona como embajador o como representante de ese país ante otro país, esto se llama el beneplácito, hay pues unos tiempos, ¿no?, prudentes, no está escrito en piedra el tiempo en el cual un gobierno, con el cual un país, en este caso el Ecuador, mantiene relaciones bilaterales, no es que haya un tiempo establecido específico, pero hay, digamos, tiempos que se manejan en el mundo diplomático y cuando los silencios son prolongados, se entiende que el gobierno al cual se ha pedido el beneplácito simplemente no lo está otorgando. Y digamos, le pasó a Alexis Mera, cuando el gobierno ecuatoriano, en el inicio de la actual administración del presidente Moreno, y hay que refrescar la memoria de nuestra audiencia, Alexis Mera había sido propuesto como embajador de Ecuador en los Estados Unidos. Y hubo un silencio de los Estados Unidos. Estados Unidos no se pronunció, no se pronunció por el beneplácito de Alexis Mera, y transcurrido un tiempo se entendió que el gobierno de Estados Unidos, que la Casa Blanca, que el Departamento de Estado, no emitieron el beneplácito. O sea, se entiende así en diplomacia. Lo mismo pasó con Richard Espinosa, al que el gobierno ecuatoriano había propuesto como embajador ante Italia. También hubo un silencio. Entonces, en diplomacia, amigos y amigas, es tan importante los silencios cuanto a lo que se dice. En este caso, y alguien me decía, el presidente sí se pronunció. Pero bien decía ayer el contertulio, el presidente generó el día domingo un mensaje muy general saludando el desarrollo de los procesos electorales en la región. Mencionó Colombia, mencionó Argentina, mencionó Uruguay, no dijo nada de Bolivia, por cierto. El presidente Moreno no se ha pronunciado sobre el caso de Bolivia. Yo sí separo el tema de Bolivia por las consideraciones que han sido mencionadas en estas horas, pero sí me quedo con el tema de Argentina, porque no fueron unas elecciones polémicas, porque hay una distancia de ocho puntos del primero respecto del segundo, porque Alberto Fernández gana en primera vuelta, es decir, no se llegó al balotaje, y porque fueron unos comicios que se desarrollaron, y lo vimos, lo pudimos ver con tertulio el día domingo, quienes seguimos la información de los medios internacionales, unos comicios que se desarrollaron en el marco de la tranquilidad e inclusive en el marco del respeto. Tanto así, que el propio presidente Mauricio Macri aceptó el resultado como tiene que ser en un proceso electoral, y felicitó al ganador, y lo invitó la misma noche del domingo a que lunes, cosa que sí ocurrió, Alberto Fernández lo visite, es una visita de cortesía, para llenar el camino de lo que tiene que ser la transición. El presidente Moreno no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento ni de felicitación, de por lo menos un mensaje acercando oposiciones con el gobierno argentino. Y es importante, ¿por qué? Porque Martín Vizcarra, y voy a hablar de los presidentes que tienen una orientación política distinta a la de Fernández. Ojo, no hablo de Maduro, no hablo de Evo Morales, no hablo de Tabaré Vázquez, voy a hablar, por ejemplo, de Martín Vizcarra, presidente del Perú, de Sebastián Piñera, presidente de Chile, de Mario Abdo, presidente de Paraguay, por mencionar tres ejemplos de presidentes que comulgan con el centro hacia la derecha y que sí felicitaron públicamente al presidente electo de Argentina. De esta parte del continente no lo han hecho, ni de ni Moreno de Ecuador, ni Jair Bolsonaro de Brasil, y Bolsonaro no lo va a hacer, porque es más, Bolsonaro se ha, creo desde mi punto de vista, se ha inmiscuido en los temas internos de la República Argentina. Y está metido en un liazo ahorita, ¿sí sabes? ¿En cuál? Está metido en un problema muy grave, Bolsonaro, que tiene que ver con el asesinato de una concejala en Río de Janeiro. ¡Qué barbaridad! Mira tú. Y los titulares de prensa internacionales, no de medios castrochavistas, sino de Infobae, dicen, un testigo vinculó a Zair Bolsonaro con uno de los sospechosos de asesinar a Marielle Franco, que es una concejala de Río de Janeiro. Mira tú, ahí tienes otro elemento. Bolsonaro ya remetió contra TVO Globo, por ejemplo, contra uno de los medios más grandes de Brasil. Uno de los medios más emblemáticos. Y está metido en un verdadero liazo. Globo y Manchete son de los medios más emblemáticos de Brasil, más grandes. Uno de los asesinos de Marielle Franco habría mencionado que la noche anterior, me parece, el crimen fue al condominio donde vive Bolsonaro y que dijo, voy a la casa del presidente. ¡Qué bárbaro! Bueno, yo no soy diplomático, tampoco soy presidente de nada, ni en mi conjunto donde vivo, así que sí puedo decir, ¿cómo se equivocaron los brasileños? De verdad que, bueno, cada país elige su destino, eso sí, y los presidentes hay que ser demócratas y yo sí respeto eso. Pueden no gustarnos, pero es el presidente que Brasil escogió. Y es el presidente que decidió, que decidieron, decidió el votante brasileño. Pero bueno, decía, no se han pronunciado ni Lenín Moreno, ni Jair Bolsonaro, ni Iván Duque, el presidente de Colombia. Miren ustedes cómo sí se pronunció, por ejemplo, Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos. El mismo Piñera. Eso comentaba, Piñera, Abdo y... Hablaba de Piñera, de Abdo y el presidente de Perú, de Vizcarra, hablando de aquellos que acumulan del centro hacia la derecha. Digo, se pronunció Mike Pompeo, tú ayer me posteaste, por ejemplo, con Tertulio, el pronunciamiento del primer ministro del Reino Unido. Ajá. Y es interesantísimo este análisis, por eso yo planteo estos códigos de la diplomacia que parece que no muchos los entienden o los comprenden. En los ochentas, el Reino Unido y Argentina enfrentaron una conflagración bélica por la pertenencia de las Islas Malvinas. Ajá. Ya, es una de las heridas abiertas de los argentinos. Ajá. O sea, para los ingleses es un caso cerrado. Para los argentinos es una herida histórica abierta. Histórica abierta. Los argentinos crecen y entienden con el tema de que las Malvinas son argentinas. Y a lo largo del tiempo siempre han existido esa suerte de tensiones desde el punto de vista diplomático entre Argentina y el Reino Unido. Bueno, el premier, el primer ministro del Reino Unido felicitó la designación o la elección de Alberto Fernández. Boris Johnson. Ya. El autoproclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó mencionó, y ojo, no hablo de Maduro, que Maduro también se pronunció, pero yo hablo de otros líderes políticos u otros políticos que tienen un perfil ideológico distinto. Juan Guaidó también ha señalado aquello. Mencionó Alberto Fernández justamente en un tuit que escribió ayer. Entonces, ¿por qué no hacerlo desde el Ecuador? También para refrescar la memoria, porque independientemente de las diferencias ideológicas, esto termina siendo diplomacia, Rafael Correa visitó pues a Mauricio Macri en la Casa Rosada. Debes recordar aquel momento en el cual Correa incluso se tropezó antes de saludar con Macri y expresó algo así como casi tumbo casi tumbo al gobierno de Macri o algo así. Una broma que hizo Correa cuando saludó con Macri. O sea, creo yo que lo cortés no quita lo valiente, creo yo que eso termina siendo diplomacia, me parece a mí que la diplomacia implica pragmatismo. Argentina es un país con el que Ecuador tiene relaciones fraternales, relaciones bilaterales, relaciones comerciales, relaciones de larga data, entonces yo sí creo que aquí ha faltado por parte del gobierno ecuatoriano un pronunciamiento lo suficientemente claro felicitando probablemente la postura de los argentinos y anunciando que el gobierno ecuatoriano aspira a tener una relación cordial y de mucha colaboración justamente que existe esta relación entre los gobiernos de Quito y de Buenos Aires. Entonces creo que ha faltado eso contra el turno en estas horas. A ver, me parece que esa actitud va en la línea de lo que está haciendo el gobierno que es encerrarse cada vez más en un solo círculo y me parece que no es tampoco tan coherente y consecuente con su discurso de abrirse al mundo. ¿Te parece? A mí me parece que es totalmente incoherente con lo que dicen que es un gobierno de puertas abiertas de diálogo abierto al mundo que busca socios por todo lado entonces si lo que haces es demostrar que no hay una actitud tan diplomática estás digamos dando muestras de que no es tan cierto lo que dices por un lado por otro me parece que no están comprendiendo algo los países los estados van a estar siempre ahí los gobernantes son pasajeros Moreno se irá en mayo del 2021 Moreno se irá en mayo del 2021 Macri se va el 10 de diciembre de 2019 pero Argentina va a estar siempre y Ecuador va a estar siempre aquí y esos gestos yo coincido en absolutamente todas tus apreciaciones creo que esos gestos dicen mucho porque hoy Moreno no está representando a su gobierno no está representándose solo a él Moreno no está representando únicamente al grupo de poder que está liderando hoy el ejecutivo él es el presidente del Ecuador nos guste o no nos guste o no a unos les puede gustar más a otros nos puede gustar menos pero Moreno es el presidente de Ecuador y él tiene que actuar como presidente del Ecuador no tiene que actuar como presidente de su cuadra entonces creo que sí que definitivamente en diplomacia las formas cuentan y que puede gustarle a él o no que haya sido elegido Fernández presidente de la Argentina pero finalmente termina siendo su homólogo y si algún momento coinciden en alguna cumbre presidencial o en alguno de estos concilios que suele haber en los que se firman muchos papeles se llegan a muchos acuerdos y después no se concreta casi nunca nada le tocará saludar pero yo insisto Argentina va a estar siempre ahí y Ecuador siempre va a estar acá como estados como países como naciones los gobiernos son pasajeros enhorabuena que son pasajeros que no duran en algunos casos más de cuatro años a veces duran hasta menos dependiendo de las condiciones y de la fragilidad de su democracia pero creo que también habla mucho de la forma como se está manejando en cuanto a política internacional el gobierno o sea parecerte más a Bolsonaro que por ejemplo a Piñera o que a Macri que por ejemplo yo sí creo que es absolutamente destacable la actitud que ha tenido el presidente todavía en funciones de la Argentina Mauricio Macri habla de una actitud absolutamente demócrata una actitud absolutamente madura más de la edad que ha tenido unos desatinos que probablemente le pudieron también haber costado la elección porque Macri tampoco es que es un gran orador ni tampoco considero que sea un gran político fue un muy buen dirigente deportivo capaz que uno de los presidentes más exitosos de Boca Juniors ha sido un muy buen empresario pero un político construido digamos pero fue un político construido sobre la base del marketing sí sí claro creo que hemos visto a lo largo del tiempo desde la la candidatura la primera candidatura en 2015 vimos pues la forma como se construyó esa candidatura sé que a Macri le fue bien como gobernador de la provincia de Buenos Aires no le fue tan bien pero digamos le alcanzó para llegar a la presidencia sí pero no le fue muy bien tuvo sus picos creo yo como siempre digo no hay que decir que todo fue malo en la gobernación de la provincia de Buenos Aires Macri tuvo algunas ejecutorias interesantes ciertamente que creo yo terminaron por además del desgaste obviamente de la administración de los K en Argentina tuvo la oportunidad de llegar obviamente por la vía de la segunda vuelta del balotaje tras derrotar al candidato oficialista que era Daniel Scioli pero creo que fue un momento muy particular pero ves por ejemplo a diferencia de las de digamos de la falta de destrezas o de la falta de lucidez que tuviese Macri en sus intervenciones en sus discursos era precisamente un orador destacado pero en esta ocasión el primero salir y reconocer su derrota y la victoria de Fernández me parece que habló bien de Macri y lo inmediatamente posterior el convocar al siguiente día un desayuno de trabajo para empezar una transición ordenada al triunfador de las elecciones del domingo creo que es una muestra de muchísima civilidad ojalá en algún momento en el Ecuador podamos ver algo parecido en 2017 me van a decir hubo algo igual claro pero porque en ese momento ganó Moreno que era de la misma tendencia de Correa que hubiese pasado si es que el ganador era Lazo me hubiera encantado ver a Correa entregándole los cuadernitos de esos elaborados por la anterior Cemplades a cargo de la doctora Sandra Naranjo y por la secretaría de la presidencia sobre cómo estaba en ese momento digamos diseñado el estado y cómo estaba funcionando el Ecuador me hubiera encantado ver eso en caso de que hubiese ganado Lazo ojalá en el Ecuador en algún momento veamos esos gestos de profunda madurez y de civilidad de las disputas que pueda haber desde el punto de vista ideológico del pensamiento y demás pero digamos creo que es una mancha más al tigre además creo que es una mancha más al tigre ahora mismo el manejo de la política internacional en el caso del Ecuador se evalúa desde el sesgo para quienes se ubican desde el centro a la derecha quienes fueron totalmente contrarios y detractores del manejo de la política durante el correísmo están felices porque dicen que José Valencia es un diplomático de carrera que está muy bien la diplomacia en el Ecuador que haberle quitado el asilo a Sanz fue una decisión extraordinaria creo que también hemos dado muestras de que en el Ecuador actualmente los derechos humanos no es algo que sea una prioridad pero bueno desde el centro hacia la izquierda en cambio el manejo de la política internacional en el Ecuador ahora es errado es errado o sea todo también depende de donde te ubicas de la coyuntura y del sesgo de acuerdo totalmente de acuerdo entonces eso contratulio con respecto a la falta ahora yo estoy seguro que quien maneja la cuenta de Twitter no es moreno no no de acuerdo de acuerdo no es moreno si pero no creo que los los publiquen sin autorización del señor presidente además es un tema diga insisto yo insisto es un tema de cortesía es un tema de diplomacia es un tema de formalidad es un tema de pragmatismo si si yo coincido contigo que se entienda que es una crítica absolutamente constructiva ya que lamentablemente hay algunas algunas personas hay algunas autoridades que piensan que todo lo que se dice a uno le hace opositor y no no es así ya entiendan que el periodismo es criticidad y es una crítica totalmente constructiva y en esa crítica esa crítica procuramos argumentar como digo dejo de lado este tema para pasar a otro que también creo yo merece mencionarse con tertulio porque a mí me ha dejado muy preocupado muy preocupado y creo que muchos de los oyentes también me imagino que a ti también la postura de las fuerzas armadas y estos anuncios respecto de no sé si entenderlo con tertulio amigos amigas como una reorientación o reformulación del trabajo de los militares pero creo que esta es una consecuencia de lo que nos dejaron esos 11 días tan complejos que vivió la república entre el 3 y el 13 de octubre pasados hoy se habla de combatir la insurgencia el terrorismo el terrorismo expresado en que tú como lees lo que señalaron ayer las autoridades de las fuerzas armadas me parece que siguen siendo unos discursos subidos de tono me parece que que siguen haciendo todo lo contrario de lo que sugería aquel informe de inteligencia me parece que manejando esos códigos no están aunando a la paz no están digamos yendo por la línea que la mayoría de ecuatorianos quisiera en este momento que es la de la reconciliación si seguimos tratando a los manifestantes como terroristas como delincuentes y tal me parece que no estamos digamos desde mi punto de vista es una opinión totalmente personal pero me parece que manejando esos códigos no estamos no estamos sumando para que las cosas vuelvan a la calma y a la normalidad contra Artulio yo ayer ponía en contexto y a manera de comparación lo que sucedía en la frontera norte con el tema de Huacho y lo que sucede ahora ayer le escuchaba a este general Fuel en la provincia de Cotopaxi durante su intervención totalmente enardecido caliente con tono de voz fuerte Fuel Fuel su apellido combustible eh si combustible justo en medio del debate por el tema de los subsidios y aparece un general Fabián Fuel F-U-E-L Fuel tal cual que en español significa combustible Fabián Fuel así como se lee bueno entonces le he hecho honor a su apellido porque creo yo que le acaba de echar gasolina al fuego claro entonces si empiezas a tratar como terroristas y como delincuentes a ciudadanos que lo que hicieron fue eh protestar unos con mayor beligerancia que otros me parece que las cosas no no están yendo por buen camino yo no soy tampoco experto en materia de seguridad simplemente opino como como cualquier ciudadano pero me parece que los códigos no son los mismos como tampoco creo que cuando Jaime Vargas dijo que los indígenas están dispuestos a generar y crear un ejército propio también me parece que era un discurso subido de tono exagerado totalmente desproporcionado que no ayuda a la paz que no ayuda a la paz entonces de lado y lado tienes estas posturas absolutamente radicales yo quisiera también saber a ver si para enfrentar el descontento popular los militares están diciendo que están listos para ir a la guerra quisiera saber qué tan preparados están para resguardar la seguridad en zonas de frontera cuando gente como Iván Márquez han dicho en Colombia que las FARC van a retomar las armas entonces veamos qué tan preparados están también para enfrentar esa sí un problema bélico un problema además territorial que no vuelvan otra vez los señores de las FARC a instalar sus campamentos en territorio ecuatoriano eso sí guerrilla eso sí narcotráfico eso sí terrorismo pero digo lo que sucedió acá y ves una corriente además que es muy fuerte y es lamentable es lamentable que hoy existan colegas y me están pidiendo que me retracte que si están escuchándonos en Harvard me retracte si están conectados con la primera hora en Boston oye en Boston este podría decir que puede causar hasta decepción pero como nunca he esperado nada de ellos no me decepciona pero sí digamos me causa mucha sorpresa hoy ver periodistas que durante los 10 años de la dictadura correísta porque así la decían la dictadura correísta fueron fervientes defensores de los derechos humanos fueron constantes defensores de la protesta social eran críticos todos los días en sus columnas de opinión en sus micrófonos en sus espacios para defender a quienes en ese momento se oponían al gobierno de Correa y para atacar las ejecutorias de la dictadura correísta en esa época nosotros al igual que ahora no habíamos tomado partido nosotros consideramos por ejemplo que la detención y posterior deportación y el retiro de la visa a Manuela Pic fue un exceso de Correa consideramos que la represión que hubo durante algunas protestas generadas a mediados de 2015 fue excesiva igual que la de diciembre de 2015 cuando aprobaron las enmiendas constitucionales igual al pobre Pallerito le arrastran Diego Pallero es siempre víctima de toda manifestación nosotros fuimos críticos de la represión pero también comentamos sobre aquellos excesos que el otro día por ejemplo relataba Fabricio aquel episodio en el colegio Montúfar donde una piedra gigantesca cayó sobre la cabeza de una oficial de policía que ventajosamente estaba con casco porque si estaba con casco no volvía a contar más su historia recuerdo y otro episodio el de un policía en motocicleta que fue atacado por chicos de un colegio acá durante esas protestas fue despojado de su motocicleta y lo molieron a patadas como choclo para hacer humitas en el piso recuerdas tú que su esposa vino a visitarnos aquí en una entrevista aquí estuvo aquí estuvo la esposa de un policía que fue despojado de su moto y que después fue arrastrado a patadas el hombre quedó muy mal de salud fuimos críticos de lo uno y de lo otro igual que ahora tal cual idéntico pero en esa época hubo periodistas que no que se ubicaron del bando de únicamente los manifestantes esos mismos periodistas hoy están denostando y están criticando en durísimos términos el rol de las organizaciones no gubernamentales y de las instituciones oficiales públicas que trabajan en defensa de los derechos humanos cosa que me sorprende cosa que me sorprende me pregunto yo cuál sería cuál crees tú que sería la postura de estos periodistas si es que el mismo nivel de protesta con vandalismo con sabotajes con saqueos con delincuencia y tal como se refieren hoy a la protesta de octubre cuál hubiese sido la opinión si toda esa esa violencia si todo ese nivel de protesta ocurría en la época de correa y estoy seguro que la legitimaban por la vía que sea posible la legitimaban a ver probablemente por lo que te decía hace un momento por la coyuntura y por los sesgos probablemente sí porque además lamentablemente ha quedado demostrado aquí que hay un segmento de la sociedad que ha mostrado una incoherencia absoluta una incoherencia absoluta que lo que denostaban tanto hace años hoy lo avalan y aquellos que avalaban lo de antes hoy lo denostan o sea lamentablemente aquí hay un segmento de la sociedad políticos periodistas autoridades dirigentes sociales dirigentes gremiales cámaras de la producción hay un poco de gente aquí que lamentablemente ha mostrado una incoherencia absoluta una incoherencia absoluta como por ejemplo el decir aquí se ha cuestionado el rol del defensor del pueblo señores lo cuestionaban al anterior defensor del pueblo al doctor ramiro rebaeneira por su su prolongado silencio así se hablaba de ramiro rebaeneira yo sí creo que al doctor ramiro rebaeneira quien en lo personal le guardo un aprecio y un respeto pero yo sí creo que la gestión de ramiro rebaeneira no estuvo a la altura de lo que tiene que ser la defensoría del pueblo en función de que la defensoría del pueblo es una instancia no para defender al estado para defender a los ciudadanos esa es la naturaleza de la defensoría del pueblo por eso se llama defensor del pueblo el estado central o el gobierno no es el pueblo digamos desde la concepción política somos los ciudadanos quien defiende al estado es la procuraduría general del estado en su condición de abogado del estado el defensor del pueblo se encarga justamente de defender al pueblo y yo creo que en la anterior administración no se notó aquello porque había una línea directa y obviamente una postura del doctor Rivadeneira respecto de el gobierno que tuvimos en aquella época o sea yo si creo que hay que hay que generar una crítica y una autocrítica admitiendo errores que se cometieron y yo si creo que se fue un error hoy tenemos un defensor del pueblo que desde mi punto de vista está haciendo lo correcto nos guste o no nos guste como no te va a gustar que el defensor del pueblo defienda al pueblo nos guste o no nos guste pero hay gente a la que no le guste si y de Freddy Carrion por ejemplo se dice ah es que está defendiendo porque es correísta porque otra vez quien lo eligió el típico debate que si no estás con la ola eres correísta que si estás con la ola eres morenista de verdad ya cánsense de ese debate pero recuérdales quien eligió a Carrion yo les recuerdo y ayer analizamos eso con el contartulio nosotros dijimos vamos a hablar de eso el día de hoy a Freddy Carrion señores lo eligió el consejo de participación ciudadana y control social de transición liderado por el doctor Julio César Trujillo no lo eligió el consejo de participación ciudadana anterior no lo eligió el anterior presidente de la república no lo eligió la asamblea nacional en donde tenían 100 de 137 no señores el actual defensor del pueblo así como el actual consejo nacional electoral fueron designados a través de procesos que llevó adelante el consejo de participación ciudadana y control social de transición entonces ¿de qué estamos hablando? o sea de verdad aquí las cosas se analizan dependiendo de quién lo hace a quién se defienda o a quién se ataque entonces yo si planteo a ver manejemos un mínimo de coherencia si antes la represión de la policía fue mala hoy también es mala si antes los excesos de los manifestantes fueron malos hoy también son malos ni antes ni ahora la beligerancia yo por ejemplo yo insisto a mí sí me preocupa mucho me preocupa mucho estos anuncios desde fuerzas armadas porque claro a partir de ese anuncio que temo yo que ahora toda la protesta social se va a creer que es insurgencia que es terrorismo que es vandalismo claro entonces ya creo yo empezamos a estigmatizar el concepto de justamente la protesta la expresión social natural obvia que puede tener un pueblo de protestar porque se siente inconforme con determinadas ejecutorias y yo soy de los que creen que la protesta señoras y señores es legítima legítima la protesta como concepto que vayamos separando el vandalismo la subversión el terrorismo esa es otra cosa pero la protesta como sentido de pronunciamiento de una sociedad es absolutamente viable viable y lamentablemente poner a todos en el mismo saco como lo he señalado poner a todos en el mismo saco como está ocurriendo hoy porque en este momento lamentablemente hay un segmento de la sociedad que ha puesto a todos en el mismo saco deslegitimando la protesta social y con este anuncio de fuerzas armadas yo me temo que a ver se nos viene se nos viene una etapa bien compleja y yo ahí hago un respetuoso llamado respetuosísimo llamado a las autoridades del gobierno porque este gobierno se ha presentado como el gobierno que respeta las libertades el gobierno que respeta la libertad de protesta la libertad de expresión la libertad de prensa perdónenme pero aquí ha habido casos en los cuales no se ha respetado ninguna de estas libertades o al menos señor presidente Lenín Moreno hay autoridades de su equipo de su gabinete de su gobierno que no han respetado y no están respetando esas libertades no están respetando esas libertades y es una ola bien triste oye antes de antes de complementar este tema del respeto a las libertades simplemente recordar parte del discurso de este general Fabián Fuel dice nuestra misión será identificarles aislarles neutralizarles a terroristas y delincuentes para ser entregados a las autoridades competentes además de esto el general pidió que se reformen leyes no especificó cuáles dijo necesitamos las reformas legales y presupuesto y presupuesto en otras épocas hubiese causado en serio que muchísimo muchísimo estupor y preocupación el hecho de que existan ya intenciones manifiestas como estas de que los militares salgan a las calles a patrullar incluso acuérdate opinión generada por abogados especialistas de materia constitucional que decían que no que no que no que no pueden los militares salir a hacer patrullajes en las calles y tal a manera de policía porque ese no es su rol constitucional que le dé el estado a los militares bueno ahora parece que eso es normal y hay algo que a mí sí me preocupa y que es algo que yo lo destaque desde los primeros días de la protesta y es que las fuerzas armadas son probablemente la institución o es la institución fuerzas armadas que tenía uno de los mayores niveles de credibilidad en este país porque nuestras fuerzas armadas no fueron similares en sus ejecutorias como las fuerzas armadas de la argentina de Videla o de la Chile de Pinochet entonces la herencia de nuestras fuerzas armadas de aquellas dictaduras de los 70 no es una herencia tan sangrienta ni ni tan de ingrata recordación como si lo fueron en Chile y en la Argentina y ayer lo recordaba Zac Romírez y en Uruguay y en Paraguay entonces por eso mismo las fuerzas armadas en este país siempre han gozado de muchísima credibilidad y aceptación de la ciudadanía me parece que están también poniendo en juego ese patrimonio tan importante que tienen las fuerzas armadas yo te soy sincero ayer que veíamos y analizábamos este video y las intervenciones de los militares también me quedé profundamente preocupado yo no quiero yo no quiero ver un país militarizado yo no quiero ver un país en donde las cárceles estén repletas de presos políticos yo no quiero ver un país en donde se persiga a los manifestantes y a quienes han ejercido su legítimo derecho a la protesta ese no es el Ecuador que yo quiero evidentemente ni para ustedes ni para nosotros ni para nuestros hijos si quiero un Ecuador en donde se respete el derecho a la legítima protesta y donde se respeten los derechos humanos ayer nosotros nos referíamos a las declaraciones del vicepresidente Sonnenholzner que fueron además contrastadas por las declaraciones del defensor del pueblo Freddy Carreón el día anterior acá el lunes un empresario nos dijo que se piense también en los derechos humanos de los dueños de las florícolas de los empresarios que perdieron muchísimo dinero durante las protestas y de tales ahí el defensor del pueblo dijo no cabe el tema y el término de los derechos humanos sino esos fueron delitos y esos delitos tienen que ser juzgados como tal como delitos del tema de los saqueos del tema de la violencia del tema de la irrupción en florícolas en empresas de lácteos y de tales tienen que ser juzgados como lo que son como delitos hablemos de derechos humanos cuando hay víctimas como las tantas que han recibido los comisionados de la CIDH durante estos días en el Ecuador que han perdido un ojo que han resultado heridos familiares que han perdido a sus seres queridos por la irrupción de la fuerza pública ahí sí se habla de derechos humanos entonces creo que hay que contextualizar bien y yo sigo manifestando mi profunda sorpresa de ver a muchísimos colegas que antes se mostraban como furibundos defensores de los derechos humanos hoy convertidos en detractores de la protesta social que generaron líderes indígenas y algunos otros líderes sociales durante aquella quincena de octubre entonces por lo menos tratemos de mantener la coherencia oye por cierto a propósito de inquietudes que tienen los oyentes yo quiero insistir en algo que dije ayer he insistido hoy o sea separemos lo que es la legítima protesta la legítima protesta señores por favor que se entienda yo me ratifico lo que dije ayer yo no voy jamás a avalar los episodios ocurridos durante por ejemplo la noche del sábado 12 de octubre cuando hubo vándalos que ingresaron a barrios a amedrentar a la gente y esto lo dije ayer eso es inadmisible y ese es un delito eso no se puede aceptar no se puede aceptar por ejemplo más allá de cualquier cosa de cualquier duda que se pueda tener lo que pasó en el edificio de la Contraloría esos son delitos son actos vandálicos son actos que deben ser procesados y deben ser sancionados con el máximo rigor de la ley yo se separo lo uno es la protesta la protesta legítima y yo insisto a mi me gustaría que los militares expliquen que quieren decir con eso a mi me genera una preocupación por la forma como se hizo el anuncio ayer a mi me preocupa eso si me genera esta preocupación pero una cosa es la protesta legítima que yo si defiendo y otra cosa es el vandalismo que lo dijimos en estos espacios porque tuvimos varios espacios durante los 11 días de protestas varios espacios acá y en cada espacio nosotros condenamos ya pues pero a los vándalos identifícalos y apresalos y júzgalos exacto es lo que hemos dicho es lo que hemos dicho que no sea una cacería de brujas lo dijimos el 14 de octubre aquí que no se convierta eso en una cacería de brujas sino que investiguen procesen y si tienen las pruebas sancionen a los responsables del vandalismo pero por favor o sea nosotros jamás vamos a defender aquellos que seguramente provocaron hechos delincuenciales como el tema de las florículas y bien lo decía anotabas lo que decía el defensor del pueblo de que esos son delitos el edificio de la defensoría del pueblo no tiene derechos humanos son temas materiales por supuesto son temas materiales pero si los ciudadanos entonces si me parece a mi que hay que que hay que separar las cosas y ser muy muy analíticos hacerlo además con cabeza fría yo digo me gustaría saber que mismo o sea como se va a manejar aquello que evidencias tiene el gobierno sobre la presencia de grupos insurgentes existe o no el grupo de combatientes populares es un es una denominación que yo la vengo escuchando desde el gobierno de Durán Ballén ya hay o no células subversivas en el Ecuador están germinando células terroristas en el Ecuador yo creo que eso es un tema sobre el cual tenemos que reflexionar tenemos que reflexionar pero yo reitero no se puede poner a todos en el mismo saco no no de ninguna forma no se puede poner a todos en el mismo saco y eso que está ocurriendo me parece a mí en este momento con algunos discursos y algunas posiciones desde la política desde los medios y desde otros segmentos de la sociedad ahora habrá gente que probablemente considera que nosotros estamos equivocados que y está en su derecho claro claro que somos detractores del gobierno no que el comentario que nosotros generamos quizás no se apega a la verdad pero yo te invito con tertulio a revisar la publicación de sus redes sociales de Edison Lanza quien en 2017 si no me equivoco o inicios de 2018 fue invitado por el propio gobierno del Ecuador para que constate este ambiente de amplitud de respeto a las libertades que vivía el Ecuador te invito a revisar lo que decía ayer en su cuenta de Twitter Lanza las protestas en la región tienen varios grupos silenciados detrás y distintos motivos legítimos libertades y democracia inequidad y discriminación frustración de la juventud conquista de derechos contra militarización como receta ojo contra militarización como receta algunas reflexiones transversales y abre un hilo es corto en realidad tiene dos tweets los derechos vinculados a la protesta son de los más violados por varios gobiernos de distinto signo esto no tiene nada que ver con la identidad ideológica que pueda tener un gobierno igual hay violaciones a los derechos vinculados con la protesta hay que invertir la respuesta de seguridad primero agotar el diálogo que aquí digamos fue lo último que se hizo facilitar expresión y la opción extrema es usar la represión la última de las opciones dice el relator para la libertad de expresión de la CIDH es usar la represión la última opción no se respete el trabajo de la prensa por el registro que hace de la represión aquí hubo periodistas que fueron detenidos arbitrariamente por la policía colegas del canal Udla Channel colegas fotógrafos de agencias internacionales los colegas de voces fueron injusta y arbitrariamente detenidos los medios no vieron venir estas explosiones ojo con esto lo está diciendo el relator para la libertad de expresión de la CIDH no lo está diciendo el contratulio Vela y no lo está diciendo el contratulio Moncayo que no somos tampoco nadie para darles lecciones de periodismo a ustedes que se la saben todas los medios no vieron venir estas explosiones repiten el error de cubrir sólo la visión de los gobiernos aquí tuvimos escenas tan tristes para el periodismo como reporteros que les quitaban el micrófono a la gente mientras estaban opinando sobre el tema de las protestas en Quito en Guayaquil en las carreteras en todo lado o no pero repiten el error de cubrir sólo la visión del gobierno abyectos los gobiernos que reprimen y prohíben manifestar a su pueblo y dan manija afuera esto está diciendo el relator para la libertad de expresión de la CIDH me parece muy interesante para reflexionar para reflexionar lo que dijo Edison Lanza Edison Lanza el relator de la CIDH de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para la Libertad de Expresión ahora yo esto que acabo de decir el contertulio que está posteado en la cuenta Twitter de Edison Lanza seguramente va a provocar afectos y desafectos como yo decía ayer la CIDH es buena o mala dependiendo del cristal a través del cual se analizan sus ejecutorias es buena o mala los que antes cuestionaban hoy avalan a la CIDH los que antes avalaban hoy la cuestionan los que antes destacaban el rol de la señora Catalina Botero primero y después del señor Edison Lanza hoy seguramente lo cuestionan y viceversa es lo que está pasando pero esto lo dice Edison Lanza tema para reflexionar tema para reflexionar va a ser muy interesante además conocer el informe final del trabajo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos cuya misión está acá en el Ecuador haciendo una valoración respecto de este tema ahora a mí y complemento esto con el asunto del respeto a las libertades contra Artulio creo que nos ha pasado ya varias veces que gente que se jacta de ser liberal resulta que es a la que más le incomoda la opinión del resto y me da la impresión de que ahora mismo hay una corriente medio extraña yo el otro día comentaba por ejemplo a partir de una entrevista de televisión que vi donde el entrevistado que era un social cristiano además respondía desde su visión particular desde su percepción desde su subjetividad y resulta que esas respuestas no satisfacían a la periodista y la periodista se enojaba resulta que ahora nos estamos acostumbrando a los espacios de opinión en donde los funcionarios y los entrevistados solamente se sienten cómodos y conformes cuando el entrevistador se convierte más bien en una suerte de moderador y permite que el entrevistado haga un monólogo y les fastidia les incomoda les molesta cuando tú les preguntas y les repreguntas y ya no saben qué responder bueno déjenme contarles que de eso se trata el periodismo de preguntar de preguntar entonces prepárense más entrenen y enfrenten porque no todos los periodistas somos iguales no no hay unos que son más otros que son menos hay estilos hay estilos hay estilos de entrevistas hay estilos de hacer periodismo por ejemplo hay entrevistas mucho más radicales mucho más incisivas que otras pero al final del día el valor de la entrevista se lo se lo obtiene a partir de las preguntas y repreguntas que se generan la repregunta se hace a partir de la respuesta que muchas veces menciona el entrevistado no es que uno tiene aquí las preguntas anotadas creo que nosotros con el contracturio hemos compartido aquí nueve años en esta mesa de trabajo y créanme jamás es que venimos con las preguntas hechas ni tampoco les enviamos las preguntas con anticipación a las personas que necesitamos así no funciona así no funciona no funcionaba antes y no funciona hoy por si acaso bueno para ir cerrando la parte del comentario contarles que a propósito de este tema hoy habrá dos dos espacios en los cuales quien les habla ha sido invitado justamente para analizar el rol de los medios agradezco a Diego Pérez académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN nos ha invitado a compartir el cuarto congreso interinstitucional de ciencias políticas y relaciones internacionales diálogos, estrategias y configuraciones del poder hoy a las 10 de la mañana en el IAEN acá en el sector de la Villalengua frente a la plataforma financiera el periodismo en el siglo XXI pero básicamente vinculado a lo que está ocurriendo actualmente y lo que nos dejaron estos 11 días igualmente hoy a las 18 horas el colectivo denominado Círculo de la Prensa también hará un análisis sobre la protesta social y los medios informativos digamos que hay algunos espacios con tertulio en los cuales se están analizando se están analizando las consecuencias de los 11 días y pensar y repensar el rol de los medios yo sí creo que estos 11 días fueron muy complejos y develaron algunas cuestiones completamente discutibles en torno al rol de la prensa y es una pena decir el otro día sé que mi sugerencia y mi llamado a la autocrítica va a caer en saco roto no va a ocurrir eso pero no me voy a cansar de insistir en la necesidad justamente de generar esa autocrítica nos vamos a reservar para mañana el tema de Ajic por si acaso solamente una aclaración a los amigos que nos escuchan el gobierno de Correa propuso la amnistía de Alberto Ajic Garzosi en el informe a la nación del 10 de agosto del año 2010 la asamblea nacional no tramitó la amnistía de Alberto Ajic en diciembre del año 2011 la corte nacional de justicia retiró la medida cautelar de prisión contra Ajic y en enero del 2012 anuló el proceso judicial contra Ajic con lo cual el expresidente retornó al país por si acaso no fue amnistía ni fue indulto yo creo que hay que manejar bien los términos de eso vamos a hablar el día de mañana por la presencia mediática en estos días de Alberto Ajic 7 con 5 en la mañana al volver primero punto ciencia nuestro segmento en alianza con la escuela politérica nacional vamos a conocer los antioxidantes mucho ojo luego estaremos hablando con Edgar Sarango quien es dirigente sindical más adelante Pablo Lucio Párez y estará también con nosotros el asambleísta Esteban Melo ese es nuestro menú de entrevistas para la jornada del día de hoy 7 con 5 pausa el asambleísta